La mañana de este lunes se encontraron dos cuerpos ejecutados con un narcomensaje dentro de una camioneta que quedó abandonada atrás del Colegio Mérida en la delegación Alfredo B. Bonfil. Una llamada al número de emergencia alertó sobre la presencia de un vehículo tipo Ram 1500 color verde abandonado sobre un camino paralelo a la avenida de los colegios y en cuyo interior se encontraron dos personas del sexo masculino amarrados de pies y manos y con el tiro de gracia. Los primeros en llegar al lugar de los hechos, conocido como la arrinconada de las chachalacas, fueron los elementos de la policía preventiva, quienes acordonaron el área mientras llegaban los agentes judiciales, así como personal de servicios periciales y del CEMEFO. También se dieron cita elementos de la Policía Federal y de la Marina Armada de México, quienes recabaron datos de los hechos. Los hoy oxisos respondían a los nombres de Alfredo Arciaga Paniagua y José Diego Morán Fávila, propietarios de un lote de autos ubicados sobre la avenida Chacmol. Juana María Núñez Flores, esposa de Alfredo Arciaga, fue quien identificó los cadáveres e informó a las autoridades que ambos desaparecieron desde el pasado sábado y que habían sido extorsionados. Curiosamente, el narcomensaje encontrado en los cuerpos decía, por extorsionadores y ratas, ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! Los elementos de servicios periciales recabaron información de la escena del crimen, como huellas dactilares, casquillos, el narcomensaje, entre otras cosas. Posteriormente, los cuerpos fueron levantados y trasladados al CEMEFO para realizarles la necropsia de ley. Canal 10, Notivisión.